Otro. Eso es lo que tiene que suceder y eso es lo que ha despertado el movimiento San Isidro. Los reclamos, el despertar de la gente, eso está pasando y eso le tiene miedo a la dictadura. Por eso está amenazando con agresiones, con eso está amenazando y desprestigiando y por eso necesita a toda costa que el pueblo no le crea a los jóvenes cubanos y que el mundo no le crea al movimiento San Isidro. Por eso siguen los reportajes en la televisión desprestigiando a los jóvenes que exigieron frente al Ministerio de Cultura libertad para Denis Solís. Hay otro reportaje que salió anoche. Anoche siguen saliendo, una semana después, reportajes de descrédito hacia la oposición cubana. Les recuerdo que esta fue una de las peticiones que hicieran los jóvenes que acabara este tipo de descrédito, de fusilamiento a la reputación de la gente que piensa diferente. Otra vez demuestran lo que valen. Los acontecimientos que tuvieron lugar en una vivienda del barrio de San Isidro y en las afueras del Ministerio de Cultura pueden considerarse detonantes para un golpe suave contra el gobierno cubano. A juzgar por los manuales de la CIA, todo indica que así es. De una parte, individuos de un mismo grupo que desafían a la autoridad con el desacato y una posición de fuerza que exige se cumpla su reclamo. De la otra, una manifestación pacífica que en pocas horas suma a jóvenes artistas e intelectuales en su mayoría y que inmediatamente es contaminada por activistas entrenados en el exterior según los manuales de la CIA para la subversión. Representan ideas e inquietudes muy diversas y demandan ser escuchados. A través de las redes sociales y de un entramado de medios digitales creados para desacreditar al gobierno cubano se genera un constante bombardeo de desinformación. La mayor parte de las incitaciones y las falsas noticias llegan desde laboratorios mediáticos con sede en la Florida y de ciudadanos cubanos radicados en otros países que forman parte del mismo entramado. Para ahí, santo. Las falsas noticias. ¿Dónde está la falsa noticia? ¿Y dónde está el entramado creado desde Estados Unidos para mentirle a los cubanos? ¿Dónde está la mentira? Por ejemplo, en la negligencia médica de esta chiquita madre que murió con una infección no determinada llena de estafilococos porque no hay, señores, un medicamento en Cuba. Esta es una muchacha joven que murió de septicemia, señor mío, de una infección generalizada por falta de antibióticos en la potencia médica cubana. ¿Dónde está la mentira en las denuncias de la asquerosidad del sistema médico que nosotros hacemos aquí? ¿Dónde está la mentira en las colas, en el hambre, en la asquerosidad de comida que le dan al pueblo de Cuba que nosotros lo ponemos aquí a diario? Estas comidas en los centros de aislamiento, en los centros de estudio. ¿Dónde está la mentira en decir que esto es una mortadella que le venden a los cubanos? ¿En los combos de alimentos que ayer pusimos las paticas y puercos? ¿Vónde está la mentira en esto? ¿Dónde está la mentira en la miseria que sufre el cubano de a pie? ¿85 pesos esto? ¿Dónde está la mentira? Salgan a las calles, periodistas, oficialistas, salgan a las calles, vayan a los centros de aislamiento y fotografíen esto. Háganle fotos a esto. Mira lo que come la gente en los centros de aislamiento. La miseria del cubano, no hay ni que recrearla, ni que inventarla, ni que adornarla. La miseria del pueblo de Cuba está ahí. Es latente, es diaria. Están las muestras. Un pueblo que no tiene hambre, no se pasa 10 horas haciendo una cola para comprar un picadillo de tripa, señores. Un pueblo que no tiene hambre, no expone a su familia y no se expone cruzando fronteras, huyendo. La miseria cubana está allí, ante los ojos de ustedes, porque la miseria cubana ha sido causada por ustedes, los comunistas. El partido comunista, Raúl Castro, la cúpula militar cubana. Por todos los herederos, por todos los corruptos, por todos los acólitos, por todos los países que se enriquecen con Cuba, que negocian con Cuba, sin importarle el dolor de su gente. La miseria cubana no hay que inventarla, la miseria cubana está enfrente de ustedes. Mira, ¿tú quieres ver miseria cubana? ¿Quieres que yo te la demuestre? En la fábrica de zapatos. ¿Vaya para qué? Para que la goce rico. Bueno, ¿te acuerdas? De los productores de la fábrica de mermeladas, de los productores de El Chocobananina, ahora llega el homenaje a los talabarteros en la fábrica de zapatos. Donde en un matutino maravilloso, todos sus trabajadores fueron homenajeados. Bueno, los que pudieron contestar las preguntas correctamente hicieron unos juegos para, ¿tú sabes? Oye, estimular a los trabajadores del calzado. ¡Guau! ¡Qué éxito! Mira aquí, matutino, que tú conoces, preguntas al aire, rostros felices y premios. ¿Qué pa' qué? Mira qué lindos los premios que le iban a dar a los trabajadores que estaban, que supieran contestar. No hay miseria en Cuba. Todo lo que nosotros decimos aquí de la miseria de Cuba. Oye, es un invento imperialista. Lo inventa la CIA. Acércame bien ahí los premios, Sandy, para que usted me diga a mí que los trabajadores que se prestan para este descaro y que se prestan para esto, para ganarse un jabón, un paquetico de detergente, un cenicero. Y lo otro que hay allá, ¿qué cosa es? Unos trapitos de cocina. Mira los premios, mira los estímulos. Dicen ellos que no hay miseria en Cuba, que todo es mentira. Tienda del saber. Porque entonces te hacen preguntas, preguntas que no tienen nada que ver con política ni nada. ¿Cómo se llamaba el máximo líder de la revolución? ¿En qué año desembarcaron por la playita? ¿En qué año, maldito, no se hundió el yate granma? Esas son las preguntas que hacen. Mira qué suerte. Esta mujer, ¿qué fue lo que ganó? Un estropajo de esos de fregar. ¡Ay, bravo! Esta contestó la máxima pregunta. Porque ese estropajo es importado. Eso viene de otro país. Porque ellos, por no tener, no tienen ni esquirlas de aluminio para poder hacer un estropajo. No, no, pero dice la televisión que todo esto es una maquinaria fascista, mercenal. Mira esta señora, ganó una toallita rosada. Wow, premios del saber a saber para qué te sirve la mierda que te dan. Pero bueno, vamos a seguir viendo la televisión porque la gente de la televisión sí dice la verdad. ¡Ay, es claro! Vamos a seguir viendo este reportaje. Lo realmente importante es crear contenidos que generen estados de ánimo y emociones. Tal como solicitaban quienes acudieron al Ministerio de Cultura, se produjo el diálogo y pudo llegarse a una relación de acuerdos. Sin embargo, en el escenario virtual sigue descalificándose el resultado del encuentro para incentivar el descontento, la polarización de las partes y una escalada de incitaciones a la violencia. Todos los que se atrevieron a hacer eso, sin pedir primero la presencia de Luisman, son unos desleales, son unos cobaldes, son unos aprovechados, son unos arribistas. No puede haber conversación ni diálogo ninguno con ningún ministerio. Investigaciones realizadas demuestran la participación en la manifestación pacífica en las afueras del Ministerio de Cultura de ciudadanos implicados en actos vandálicos contra tiendas en moneda libremente convertida. Acciones estimuladas y promovidas desde el exterior. En ese momento, cuando los jóvenes están bajando, retirándose del Ministerio de Cultura, ella me hace una directa como para que yo fuera y otorgara el estallido que hacía falta en ese momento. Para ahí. Ellos ponen a este hombre, dicen que estaban entre los artistas, de qué rama del arte es este muchacho, porque que yo sepa, ahí estaban puros artistas, muchachos jóvenes. Por eso, al final de sus peticiones, ilusamente, artísticamente, gritan que la poesía una a este pueblo. Cuando yo vi eso, yo me tiré de la risa, me tiré, me despatillé, hice un split de la risa. Yo creo que la poesía una a este, pues tú le vas a tirar a un dictador que te da palo y te tira para arriba a las tropas especiales. Tú le dices, pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Caballero, vamos a seguir viendo porque ahora resulta ser que los muchachos que estaban frente al Mincul, que eran 700, terroristas también. Escoria, sucios, todos malditos. Mire esto, dice que este hombre que no sabe ni hablar, que este hombre que no sabe ni hablar formaba parte de los artistas que estaban allá afuera. O sea, ¿tú crees que a este hombre se le puede ocurrir, por favor, con todo respeto, a este señor que no sé quién es, que la poesía una a este pueblo? De verdad, deja ver. ¿Qué era? Romper la tienda a 11 y 4, hacer la triza, tirarle de candela a un policía, hacer las guatrosas. Esas cosas de la vida. Tú sabes, hay unos ladrillos que caen así, pero hay otros que caen que la obra. Y ahí había una MLC y no sé qué pasó. Y dale, chayo, ponte aquí. Eso es un salmo 100. Fíjate. Pero, ¿cómo articulan desde el exterior estas maniobras en redes sociales? Durante las últimas jornadas, en canales de Telegram y de grupos de WhatsApp, corre constantemente el llamado a la movilización y a las provocaciones en lugares públicos. Nuevos canales y grupos se han creado para llamar a las protestas. Para ahí, ya que ustedes hablan de canales y grupos y chats y llamados a las movilizaciones, yo les quiero mostrar unos chats que me han llegado. De cubanos preocupados dentro de cubanos preocupados dentro de la isla por el mensaje de odio que está llegando desde sus trabajos, desde sus centros de estudio, desde los presidentes del CDR, desde las organizaciones de masa vinculada a la dictadura cubana. Acércame el chat para leerlo, Sandy. Sí, porque ya que ellos en el noticiero dicen que los jóvenes se están organizando a través de WhatsApp y de Telegram y que hay chat llamando a la desestabilización social. Yo quiero que el propio noticiero nacional de la televisión cubana y el Rodobaldo este que le pone la voz a esta porquería, me gustaría que me digan cuánto odio pueden encontrar en este mensaje que me llega desde Cuba. Estoy por el piso, dice una persona, con todo lo que está pasando con el movimiento San Isidro. Hay muchas tensiones y están movilizando al pueblo prácticamente a ser guardia y demás. Pueden ocurrir muchas cosas. Hoy aquí nos reunieron y me están hablando de y me están hablando de mí, pero es con todo el mundo prácticamente, obligándolos a apoyar al gobierno. Esto me tiene muy mal. Quieren que comparta lo que publique el gobierno en mis redes sociales y están velando a todo el que no lo haga para hacer prácticamente lo que hicieron a tu papá. Me puedo quedar sin trabajo o vaya Dios a saber, tengo miedo. ¿Cómo se llama eso? Terrorismo psicológico. ¿Cómo se llama eso? Terrorismo de Estado. En un Estado, en un país, en un lugar donde todo, de todo se apropió el gobierno cubano. Que le dio trabajo a todos, que todo, puso a todo el pueblo a depender de ellos. Obviamente tienen la potestad, la posibilidad y la manera de presionarte diciéndote que no vas a poder estudiar, no vas a poder trabajar. Por eso es que las personas necesitan ayuda desde Estados Unidos. Que no es que sean mercenarios pagados para que usted haga un atentado, para que usted haga algo. No, es que la dictadura cubana le prohíbe trabajar, subsistir, vivir a las personas que hablan y piensan diferentes. Y si no tienen cómo vivir, lo más lógico es que el exilio que está a favor de la libertad ayude a estas personas a poder comer, a poder pagar su renta. Bueno, cuando quedan con renta, porque mire esta niña que participó en la protesta frente al Mincul y también en la huelga de hambre en el movimiento San Isidro. Esta fue un cáter en Biscuit, una de las que estuvo allí adentro y que sacaron a empujones y demás y demás. Esta chica está denunciando que la mujer dueña de la casa donde ella está rentada vino a verla completamente pálida y le dijo te tienes que ir de aquí. Y eso lo hace la seguridad del estado. Y es la seguridad del estado la que busca la dueña de la casa y le dice te vamos a quitar la casa. Te vas a joder, sácala de ahí. Y como los cubanos no somos capaces de decirle a nadie hoy en mi casa vive quien a mí me dé la gana y no somos capaces de poner arriba de la mesa lo que nos queda. Entonces llegó la mujer, le dijo a Catherine, Catherine, te tienes que ir de aquí. Entonces ahora las personas que ayuden a Catherine y que le manden un dinero para que Catherine pueda conseguir de último minuto un techo. Donde vivir y que por supuesto, como es de último minuto, le van a cobrar más, la van a extorsionar, la van a presionar, ¿verdad? Por eso Catherine necesita que el que la ayude la pueda mandar un dinerito. Pero entonces cuando recibe el dinerito Catherine, Catherine está siendo pagada, financiada, porque es una sucia, porque es una mala cubana, porque no vale nada. Papá, 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 no, lo que no valen nada son ustedes, no la dejan vivir. La están sacando de donde está viviendo. Han presionado a una persona que no tiene absolutamente nada que ver ni con la protesta, ni con la huelga, ni con nada. Tienen a la gente rodeada, no los dejan salir, no los dejan comer, no los dejan vivir. Y esta gente habla en el noticiero de una estrategia organizada para acabar con la revolución. Querido mío Rodobaldo, la revolución está acabada hace muchísimo tiempo, acabada, y la muestra son ustedes mismos. Desde el exterior, los organizadores toman medidas para ocultar su identidad. Constantemente cambian los nombres de los perfiles e indican a los miembros asegurar su clandestinidad. Mientras, envían indicaciones muy precisas a quienes ejecutarían las manifestaciones públicas. Yo estaba buscando una cosa en los grupos de complementos rebólicos en Facebook y vi que estaba un enlace a un grupo de Telegram que se llamaba Esto no lo para nada. Mira cómo le tapan la cara a este. Este es uno de los chivatos que entró al grupo de Telegram y que entró al grupo de WhatsApp para informarle a la dictadura cubana en dónde es que la gente se está poniendo de acuerdo. Míralo aquí, por eso le tapan la cara. ¿Usted se da cuenta? ¿Quiénes son los que protegen a los chivatos? ¿Quiénes son los que hacen que cubano delate a cubano? ¿Quiénes son los que fragmentan, dividen al pueblo? ¿Quiénes son? Por favor, Sam. Ahí, una señora que se llamaba Alicia Alonso propuso ir a hacer esa manifestación pacífica al frente de la embajada norteamericana. Los planes conciben una previsible reacción de las fuerzas del orden, el respaldo popular a los ciudadanos implicados, así como la amplificación mediática de los incidentes. Empezamos a ver la conversación y había cambiado de lo que era una situación para una manifestación pacífica, donde íbamos a estar varios jóvenes, escuchando música, conversando, hablando del tema de las tiendas de MNC, a que iba a hacer cosas, estar plantado, tomado de mano, protestando, diciendo cosas, bucheando, sobre el mismo tema del frente de la embajada, con el objetivo de que si nos cortaban las líneas telefónicas, tumbaban el internet y eso, quedara grabado por parte de la prensa que está en la embajada. La manipulación de la identidad de los cubanos y de sus recursos simbólicos, también cuenta en esta escalada provocadora. Todo ello en el contexto de la crisis económica que vive el país, a causa del recrudecimiento del bloqueo y del impacto de la epidemia de COVID-19. El llamado es a la movilización pacífica. Propósito, llegar a un final de violencia y represión. Ante la imagen del enfrentamiento, nuevas fuerzas se sumarían a lo que sería considerado para entonces un estallido social. Para ahí. Cuando se ha llamado a la violencia. Las protestas pacíficas son pacíficas. La violencia y la represión viene de parte de la dictadura. Son ustedes los que reprimen. Mire aquí. Son ustedes los que detienen. Son ustedes los que arrastran. Son ustedes los que atentan en contra del pueblo desarmado. Son ustedes los que preparan actos de repudio como este que está sucediendo. Pónmelo ahí, sangre. Son ustedes los que atentan en contra del pueblo desarmado. Son ustedes los que atentan en contra del pueblo desarmado. Son ustedes los que atentan en contra del pueblo desarmado. Son ustedes los que atentan en contra del pueblo desarmado. Son ustedes los que atentan en contra del pueblo desarmado. Son ustedes los que atentan en contra del pueblo desarmado. Son ustedes los que atentan en contra del pueblo desarmado. Son ustedes los que atentan en contra del pueblo desarmado. Son ustedes los que atentan en contra del pueblo desarmado. Son ustedes los que atentan en contra del pueblo desarmado. ¡Viva! Toda esa gente va para la frontera después. Toda esa gente que sacaron de los trabajos, esa gente no vive ahí, caballero. No es el barrio que salió a la calle a repudiar a los opositores en esa casa. ¿Esto dónde es? ¿En Camagüey? Es en La Habana. ¿Es en La Habana? ¿La casa de quién es? Adrián, es un opositor. Ah, es Adrián, el gordito que renunció al servicio militar. ¿Se acuerda? Que estaba en el proyecto San Isidro. Mira lo que le hicieron. ¿Eh? Y entonces, dime algo. ¿Quiénes son los que preparan y quiénes son los que tienen la maquinaria represiva engrasada y la violencia lista para desatarla? ¿Quiénes son? Porque si el muchacho que está dentro de esa casa se para en la placa y empieza a tirar agua caliente, un caldero de agua caliente para arriba de esa masa de gente chusma y carnera, entonces al chiquito lo acusan de terrorismo, lo acusan de horrores, de asesino, de todo. ¿Lo acusan? Adrián, ah, pero este escándalo, ah, pero esta asquerosidad, eso sí lo tienen que permitir. Eso sí lo permiten. Ahí no hay un solo policía diciendo, oye, usted no puede molestar aquí, porque ahí el acto de repudio no se lo están dando solo a Adrián, ahí se lo están dando a la cuadra entera, al barrio entero le están dando el acto de repudio. Entonces son tan justos los comunistas que hacen pagar a justos por pecadores. Todo el mundo recibe el acto de repudio. Usted se da cuenta cómo funcionan ellos, ellos son los que tienen amor en su corazón para todos. Igualito a los demócratas. Es que es el mismo discurso de los demócratas. Que te mandan a meter preso, que te mandan a hacer, que hay ajustes de cuentas, que quieren hacer la lista de Alejandro Ocasio Cortés, que te escriben horrores en contra del que apoya a Trump. Todo eso, pero ellos quieren reunificación. Unión en la nación. Abrazo entre americanos. Wow, 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 wow. Aunque por debajo te estén serruchando el piso. ¿Verdad que sí? Se parecen muchísimo. Mire otro acto preparado por la policía cubana. Mire otro momento de represión de la única maquinaria que está aquí con agresividad. La de ustedes, la de la policía política y la de la seguridad del Estado. Mire en Camagüey lo que hicieron. Pero pero no solo se parecen. Punté por el norte de la letra. Sonido ales de la policía cubana, ¿Dónde está? ¿Quiénes son los que reprimen? ¿Quiénes son los terroristas? ¿Quiénes son los que imparten el terror psicológico y físico? Yo lo veo claramente, tienen uniforme, pertenecen a la dictadura cubana. Un pueblo que ha vivido 62 años en medio del terror y de la presión psicológica. Eso es lo que se ve. Y yo, como me gusta ver el lado bueno de todo, lo que veo en todos estos arrestos es que cada vez más son manifestaciones a lo largo de toda la isla de Cuba. Esto no hay quien lo pare, ni sus actos de repudio, porque todavía son hechos aislados. Escuchen bien, en el momento en el que sea, en todas partes ellos no van a poderse dividir. Ellos son un poquito así de comemierdas, carneros, comunistas, un poquito así, un verdadero poquito así, caballeros. Ellos son minorías. Lo que pasa es que cuando sale el opositor en San Miguel del Padrón, allá van todos. Después sale uno en la esquina de Texas, todo para allá. Le da tiempo a moverlos. Salgan todos a la vez, para que usted vea que no van a dar abasto. Salgan todos a la vez, tomen las calles a la vez, reclamen a la vez en todas partes de Cuba y usted verá que usted va a ver.